¿Cómo estás, preciosa? Hola, Echeveru. ¿Cómo estás? Bien, hermosa. Qué lindo saludarte, qué lindo. Hola a todas las chicas allá en el piso. Y como ven, estoy con una pileta de fondo. Y ustedes dirán, ¿dónde fue esta chica? Lunes, con calor, a pleno sol, pleno mediodía. Y les voy a contar que estoy en EPSA, que es el equipo profesional de salvamiento acuático. Porque hoy es el día... Una escuela de guardavías. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy acá? Es porque hoy, 4 de febrero, es el Día Nacional del Guardavías. Estoy acá con mis compañeros. Él es Juan Gabriel, es instructor de la escuela. Y con... Eugenio, mi nombre. Eugenio. Bienvenido. Profesor de la escuela. Ambos profesores de la escuela. Juan Gabriel, ¿querés contarnos por qué celebramos hoy, 4 de febrero, el Día Nacional del Guardavías? Bueno, hoy se celebra el Día del Guardavías en conmemoración al fallecimiento del colega Guillermo Golpe, que en el año 1978 perdió la vida ejerciendo su función en Playa Grande, en Mar del Plata. Con solo 22 años. Y esto también como manera de conmemorar que aquellos que ejercen esta profesión no están exentos de por ahí correr determinados riesgos. Es así porque es una profesión bastante riesgosa, que si uno sabe salvar la vida del otro, no siempre hay quien salve la suya, ¿verdad? Exacto. Es una profesión de riesgos, una profesión de servicio, igual que bomberos, igual que policía. Uno tiene que estar, brindarse por completo a los bañistas, permitir que ellos disfruten del agua, que pasen un lindo momento, que están pasando con su familia en las vacaciones. Perfecto. ¿Cuánto dura esta carrera? ¿Qué materias incluye? ¿Qué tipo de entrenamiento incluye? Bueno, primero hago el nombre de la escuela, ESPSA, el Equipo Profesional de Salvamento Acuático. Es una carrera que, de nivel terciario, reconocida por el Ministerio de Educación, tiene una duración de 15 meses, y es teórico práctico, con un régimen de cursada a nivel de escuelas secundarias. O sea, se cursa todas las mañanas, aproximadamente cuatro horas, y si elegís turno noche, obviamente a la noche. Tenés prioridad en las materias prácticas, como es natación, que es muy intensa. Tenés tres veces por semana, es un estímulo de una hora y media. Tenés salvamento acuático, que tenés dos veces por semana, también una hora y media. Y después todas las materias teóricas, en las cuales hay algunas materias pilares, y otras que son complementarias. Las pilares son todas las que tienen que ver con el cuidado de la salud, RCP, reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, como los pilares. Y después tenés los fundamentos, fisiología, anatomía, en eso. Bueno, muy completo, muy interesante. ¿Cuánto dura aproximadamente esta carrera? 15 meses es el total del desarrollo. La parte de la cursada intensa, intensa son 12 meses. También tenés materias legales, porque nosotros, la gente por ahí no lo sabe, pero tenemos que cumplir cierto derecho penal, que es el cuidado, estando en función, sí o sí, el cuidado de las personas. Es muy importante, jamás puede existir, por parte de un guarda vida, en una playa, el abandono a una persona. Por supuesto. Y les hago una pregunta, ¿hay más o menos una equiparación entre hombres y mujeres? Porque es una profesión que exige bastante fuerza, ¿verdad? ¿Es fácil para una mujer, para una chica, hacerlo? ¿Hay una diferencia? ¿Hay más varones? ¿Cómo lo ven? No, no hay más diferencia, no hay diferencia, disculpame. Y en el último tiempo se ha hecho muy equitativo lo que serían mujeres con respecto a hombres y demás. y las capacidades condicionales, las capacidades físicas, las promulgan de igual manera, tanto a la hora de correr, de nadar, como de hacer una técnica de salvamento. Los testeos que se realizan, que son testeos semestrales, que hacemos en acondicionamiento físico y natación, tienen que rendir al mismo tiempo. Es más, nosotros evaluamos o testeamos los progresos y no tanto los tiempos de sí. Si una persona ha sido constante y pudo funcionar con lo que nosotros pedimos, puede seguir con la carrera sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, genial, porque cualquiera diría que a alguien más chiquito le cuesta más. ¿Cuál es...? Pueden sorprender, los más chiquitos pueden sorprender a veces. Pueden sorprender. ¿Cuáles son los mayores riesgos a tener cuando uno ve a alguien que se está abogando, uno que no es guardavías, por supuesto? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Arranquemos por ahí. Mira, a los guardavías tenemos una frase que es el mejor rescate es el que no se realiza. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar siempre atentos a la prevención, estar mirando el espejo de agua y cualquier situación de peligro, prevenir. Porque una vez que sucede el hecho, por más que estemos muy bien preparados, en el mar es muy difícil, en el río lo mismo, quizás no tanto en la pileta, pero llegar a la víctima, tenemos que correr contra el tiempo para que no sufra daños. Entonces, el mejor rescate es el que no se realiza. La prevención es clave. Justo me diste pie a una pregunta que también quería hacerte. ¿Hay diferencia entre pileta, mar y río, por supuesto? Pero un guardavías puede ejercer en cualquiera de estos tres espacios. ¿Esto es así? Así es. Sí, sí, puede ejercer en cualquiera de los tres espacios acuáticos. Es más, en Argentina, justamente como te mencionó Juan Gabriel, dura un año y pico el curso de guardavías, un año y medio. Y aquel guardavías está habilitado tanto para trabajar en el río, en el mar, como lo que sería pileta. Nosotros creemos que el mar y el río requiere un acondicionamiento un poquito más dificultoso, un entrenamiento. Por eso el guardavías tiene que tener una vez recibido al menos tres estímulos semanales mínimos de entrenamiento, ya sea de natación y acondicionamiento físico. Muy importante, genial. Bueno, chicas, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, en un ratito nada más volvemos con los chicos y vamos a estar haciendo un simulacro. Un simulacro acá en la pileta, junto con Eugenio y con Juan Gabriel. Pregúntales, aquí hay mucha curiosidad en el piso por saber si se han hecho guardavidas porque se ganan más chicas así. Ah, bueno, no, yo estoy tratando de hacer un informe serio y acá me preguntan si ustedes se hicieron guardavidas porque así ganan más chicas. Qué bárbaro. Es un mito, eso es un mito. Nos hicimos guardavidas en su momento porque queremos socorrer a la vida de la persona, a la gente y a ayudar. Por supuesto, obvio. Es un mito. Jamás me he ganado una mujer por el hecho de ser guardavidas. No, dile que es una broma. Por acá que dice, pueden haber opiniones encontradas. Acá están diciendo todas, no, no, sí, sí, es verdad, es verdad. No, es un mito. Vocación de servicio, ayudar todo el tiempo. Claro que sí. Pero las chicas se acercan a la casilla en la playa. Sí, eso pasa. En otras épocas. Buenísimo, Vicky. Buenísimo, Vicky. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. ¿Por ahí, Vicky? Vicky. Estoy por aquí, tía, que me gusta que me digas la temperatura así con tu acento. Después te la digo así, Vicky, como a ti te gusta. Muy lindo está el día y yo sigo acá tomando un poco de sol en la pileta. Sigo con Juan Gabriel y con Eugenio, que ahora vamos a hacer en este homenaje que estamos haciendo por el día del guardavidas a quienes se hayan perdido. Nuestro primer bloque es a raíz de un guardavidas que perdió la vida con 22 años en las playas de Mar del Plata en el año 1978. A partir de ese 4 de febrero hoy conmemoramos esta profesión tan riesgosa y un poco tan divertida que ya hemos conversado un poco con los chicos. ¿Qué vamos a hacer, Juan Gabriel, ahora? Bueno, vamos a mostrar algunas de las técnicas de salvamento que se ven durante la cursada de la carrera. Tenemos en la parte baja de la pileta a un guardavidas egresado de la escuela, Alan, que, bueno, nos va a demostrar, y una víctima en la parte profunda. Y vamos a hacer un simulacro. Si están listos, arrancamos. Estamos listos, así que, no sé, ¿cómo se dice esto? Vamos, acción. Bueno, Alan va a arrancar corriendo en el agua. Va a realizar unos delfines, que es una técnica de filtrar las olas muy usada en el mar, en el cual uno se agarra de la arena para pasar por debajo de la ola. Luego va con nado de aproximación para no perder de vista a la víctima. Ahí vemos cómo la toma. La víctima, en su afán de no ahogarse, lo agarra. Bueno, esa toma se llama de frente al cuello y él, con una azafadura acorde a esa toma, la remolca y la lleva a la parte baja. El traslado que estamos viendo es un traslado en banda, cruzando el brazo por el pecho de la víctima y siempre la víctima con las vías aéreas afuera del medio aguático. Y vos me volvés a confirmar, Juan Gabriel, que para esto no hace falta fuerza, o sea, que yo podría hacer este salvataje, ¿así? Totalmente, aplicando las técnicas correctas y haciendo el año de entrenamiento de la carrera, en EPSA, por supuesto, lo podés hacer perfectamente. Bueno, genial. Juan Manuel, para cerrar acá con este homenaje, resaltar que es muy importante el saber nadar, que es muy importante que la gente practique o se anime a informarse acerca de RCP para saber qué medidas tomar, qué precauciones tener y quien quiera acercarse a la escuela que, ¿dónde están? Bueno, nosotros estamos en el barrio de Versalles, en la calle Roma 950, está abierta la inscripción para la carrera de guarda vida, a lo largo de todo el año también se hacen cursos de RCP, es muy importante que todas las personas sepamos hacer la animación, porque no sabemos en qué momento de la vida cotidiana podemos estar frente a una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio y verdaderamente le podemos salvar la vida. Muchísimas gracias Juan Gabriel, Eugenio y a los chicos que, vale aclarar, no son actores, salió muy bien el simulacro, pero son guarda vidas, no son actores. Muchas gracias. Un beso grande a todos. Un beso enorme a todos. Adiós. Muchas gracias a todos y a todas.